Yo me enamoré de la cultura ecuatoriana porque la gente es muy abierta y yo no estaba muy acostumbrada a eso, pero la gente siempre te invita adentro y quieren conocerte, es muy bonito y también aman a Dios. Eso es muy importante porque ya tienen esa base que tiene ese amor a Dios y a toda la gente. Es muy bonito y también les gustan las fiestas y hacer las cosas divertidas y ser muy amables con todos. Y es un país con mucha hermosura y se puede ver que la gente realmente tiene mucho amor por su país y por su gente y por todo el mundo. Y son muy humildes y es muy bonito la verdad.